Un inédito plan preventivo para evitar que la comunidad escolar y especialmente los alumnos se conviertan en consumidores de drogas y alcohol o se vean involucrados en algún delito. Impulsó la dirección del establecimiento de El Tabo en conjunto con la Dirección de Educación Municipal, Seguridad Pública, Sesfam El Tabo, profesores, padres, apoderados, carabineros, PDI, bomberos, Senda y la Oficina de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio Tabino. La iniciativa surge a partir de un abanico de hechos delictuales y de violencia que han sido difundidos a través de redes sociales y que involucra principalmente a estudiantes de diversos establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio. En ese sentido, los y las representantes de las diferentes unidades municipales e instituciones públicas y privadas respaldaron la iniciativa de directivos y docentes del Colegio El Tabo, manifestando su disposición para levantar diversos protocolos y propuestas colaborativas que eviten exponer a los escolares, entre otras cosas, a la tentación de las drogas y el alcohol. Pamela Madrid, directora del plantel educacional, entregó más detalles del trabajo realizado. Nosotros como colegio citamos a reunión para conformar nuestra primera mesa de diálogo de seguridad para nuestro establecimiento, para nuestros estudiantes, en la cual nosotros queremos prever muchas situaciones en las cuales nos vemos como enfocados como comuna, que nos preocupa y nos lleva a dar como un interés vivo a nuestros estudiantes, darle una seguridad acá en el colegio. En esa línea, Daniel Hermosilla, inspector general del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, señaló que van a aportar con la creación de una brigada juvenil para que los jóvenes puedan asistir a ellas tanto en la primera como en la segunda compañía y ocupar bien su tiempo libre. En base a nuestro aporte como bomberos, una de las grandes ideas que tienen ambas compañías y como cuerpos bomberos es justamente hacer y realizar y implementar nuestra brigada juvenil, en el cual ahí viene nuestro aporte como bomberos hacia el colegio El Tabo, digamos, o el tema que se está planteando hoy en día. Por su parte, el director de Seguridad Pública del municipio de El Tabo, Pedro Pablo Rodríguez, precisó que esta fue una reunión de planificación entre organizaciones y entes municipales para el control de algunas incivilidades y delitos que se podrían producir en los colegios. Estamos haciendo un trabajo, algunos protocolos y pudiendo tomar evidencia de lo que ha pasado desde marzo a la fecha con respecto al funcionamiento de educación y para poder también cooperar como departamento de seguridad en este trabajo en conjunto con los demás. Finalmente, el alcalde Alfonso Muñoz detalló que es una muy buena instancia de diálogo entre todos los actores que tienen algún grado de responsabilidad en materia de seguridad frente a las comunidades escolares. Creemos que es una muy buena instancia de diálogo entre todos los actores que tenemos algún grado de responsabilidad en materia de seguridad para nuestros niños en edad escolar, principalmente dentro de los establecimientos como en las periferias del establecimiento. Hoy día va a ser una buena reunión, que se seguirán dando para ir evaluando los acuerdos y los protocolos que se vayan estableciendo y lograr cada día darle mayor seguridad a nuestros niños y niñas que estudian en nuestros colegios. Una propuesta que busca prevenir el consumo de drogas y alcohol en las comunidades educativas, teniendo nuevas propuestas que les permitan recrearse y pasar tiempo libre de manera sana.